¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, finalizando una de las últimas prácticas de cara al debut. Sí, sí, ya estamos. Las otras ya son en conocimiento de la cancha y los últimos ajustes. Pero bueno, finalizando la preparación con un torneo internacional en el medio. Pero bueno, muy conforme con lo que venimos haciendo, trabajando con el clima y el ambiente que logramos realizar. Así que bien, bien para el inicio. ¿Qué se basó las prácticas de hoy, por ejemplo? No, un poco los sistemas que vamos a elegir para tener el primer juego. Algunas defensas que podemos implementar o tener para controlar algunos aspectos que creemos son peligrosos en unión. Y bueno, también fijándote sobre todo en las cosas nuestras, en la identidad que queremos tener en esta primera fecha. Me parece que es lo primero que tenemos que mostrar. ¿Para hacer dos partidos de visitantes? Jugamos dos partidos de visitantes con dos viajes largos. Que bueno, de inicio tenemos que llegar de la mejor manera. Bueno, descansar, prepararnos. Y sabemos que bueno, vamos a tener a veces estos viajes. No mucho, nos toca creo que uno de los más lejos entre partido y partido. Pero bueno, creo que estamos bien y con todas las ganas que en el inicio eso no tiene que molestar. Hay mucha ansiedad en el equipo, ya de que era el debut. Sí, 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 pero también con una seguridad, seguro con las ansiedades ya del partido. Por eso tratamos de trabajar hoy, porque en los debut casi uno se centra en cosas personales. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué tal me siento? Entonces ahora un poquito de lo colectivo, ya hablando de unión, casi siempre lo hacemos el día anterior. Pero como es un debut por ahí, tomamos unos días antes para estar ya con el foco en las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, esa ansiedad manejarla individualmente para la preparación del juego y las cosas colectivas que ya sabemos que tenemos que hacer. En los personales, segunda temporada aquí en la reta con Tidachulo, pero ahora con mucho tiempo, con respecto a la preparación, de cara al debut. Diferente, sí, diferente. Lo otro fue en la mitad de temporada con un equipo que bueno, fuimos cambiando. Hoy en la preparación, ya en la elección, en la construcción del equipo, lo fuimos haciendo con anterioridad. Entonces uno va visualizando cosas que pueden llegar a hacer. Ojalá que las vamos cumpliendo en la pretemporada. Ojalá que las podemos llevar a cabo en los juegos y poder mostrarnos y tener credibilidad en estas cosas, en estos mensajes, en estos sistemas que vamos implementando. Y que ya los sentimos bastante propios, porque bueno, hemos tenido mucho trabajo, como decís vos, y muchos partidos. Y como te digo, un torneo internacional, de los cuales perdimos uno y nos dejó afuera de los tres partidos que tuvimos. Pero bueno, ganamos dos también y a veces jugando bien. Así que muy contento y bueno, con mucha ilusión también en esta temporada. ¿Cuál es el objetivo para...? Seguir mejorando lo que va haciendo Riachuel año tras año. Yo creo que el año pasado por ahí parecía difícil, pero logramos hacerlo. Clasificando playoff y superando un playoff si bien era de visitante. Hoy, bueno, son... Ya superar eso, tratar de estar con local y el primer playoff sería lo primero. Y bueno, seguir en los torneos internacionales es una cosa que ya gustó a Riachuel este año. Y es lo que queremos seguir manteniendo para eso. Eso es una base. Después, bueno, queremos ver la temporada para qué estamos. Hay muchos equipos que se han armado bien. Yo creo que se divide la liga en tres o cuatro bloques, digamos, de equipo. Pero eso es expectativa, es ilusión y uno lo que cree. Después está el rendimiento individual y colectivo, que es lo que te lleva al lugar en la temporada. Así que eso se empieza a demostrar, o se empezó ayer con el partido de Kimsa, demostrar en la cancha para qué realmente están los equipos sin tantas predicciones, digamos. ¿Conforme con el armado del equipo o esperaba un refuerzo más? No, no, fuimos hablando y seguro que esto se va dando. Seguro que uno va teniendo una idea y después se va modificando. Pero muy contento con los jugadores que tenemos, con lo que hemos podido armar y con todo el potencial que tiene el equipo para trabajar y de la forma que trabaja. Entonces, a partir de ahí seguro que vamos a ir construyendo el mejor riachuelo posible y eso siempre te pone muy contento. ¿Qué opinas de la liga que se viene? ¿Siempre hay dos o tres distintos candidatos? Sí, eso, eso. Yo creo que hay un lote de cuatro que, bueno, vienen siendo ya muchos. Muchos institutos, Kimsa, Boca y Suma Olímpico también, me parece, viendo cómo se armaron, ¿no? Dentro de eso me parece que hay un lote grande que vamos a disputar contra ellos, de seis, ocho equipos en los cuales estamos, con la ilusión de llegar a playoff con buenas posiciones. Me parece que va a ser una pelea reñida y los otros que son los que tratan de evitar el descenso y también meterse a playoff, que ahí ya es un núcleo grande que, bueno, es como se divide, pero me parece que va a ser bastante atractiva. Yo, me parece que la liga ya viene marcando esta tendencia hace unos años. Antes eran, cuando eran 16 equipos, yo veía que los 16 querían estar entre los cuatro, era más pareja, pero bueno, eso no quita que todos los partidos son difíciles, son duros y hay que demostrarlo en cada cancha porque si no juegas bien, todos los equipos te pueden ganar y eso ha pasado siempre en la liga argentina. ¿Se viaja esta noche? Viajamos a las 10, sí. Bueno, agradecimiento también a las instituciones que hacen posible que puedan llevar ustedes a las prácticas en los diferentes clubes. No, sí, la verdad hemos transitado por varios clubes y muy contento y muy a gusto y muy bien atendido por todos siempre, así que muy agradecido Independiente, Facundo, Evita, a todos los lugares donde hemos estado entrenando en estos días. ¿Para el regreso? ¿Pienes acontar con el Supergomo ya estar al partido local? Claro, yo creo que ahí ya estaría, ya estaría terminado y bueno, ojalá podamos estar y ya disfrutar nuestra cancha y tenemos los partidos locales, ya entrenar ahí sería importante porque se vienen los primeros partidos locales. ¿Un mensaje para todos los cristianos, para todos los amantes del báquebol? Qué bueno, vamos a tratar de identificarnos con el equipo, vamos a tratar de dejar todo en la cancha, ya creo que son las características que le gustan y mostrar un equipo atractivo, que sea inteligente la cancha y esperamos que se sientan identificados y nos acompañen como lo hicieron en la temporada pasada. Dale, muchas gracias a usted.